El Rey de mi corazón Levanta tus manos arriba en los cielos El Rey de mi corazón El Rey de mi corazón Eres Amado Jesucristo Si no, no lo oigo, no lo escucho El Rey de mi corazón Dueño de mi corazón Eres Amado Jesucristo No puedo ser feliz Él te ofrece el amor Tú que dices para mí no hay esperanza Él está aquí Hay esperanza en Cristo Corre a este lugar Hay esperanza en Él Amor, amor, amor Necesito tu amor Amado Espíritu Santo Necesito tu amor Amado Espíritu Santo Necesito tu amor Te ofrece el Rey de mi corazón Rey de mi corazón Te ofrece el Rey de mi corazón Eres Amado Jesucristo Dios Dios te ofrece el Rey de mi corazón Tú naciste para tener parte allá en los cielos con nuestro Padre Dios, alabaquí, que le beso y que le da Necesito tu amor, Espíritu Santo Necesito más amor Espíritu Santo, necesito tu amor Espíritu Santo, necesito más amor Espíritu Santo, puedes tener todos los dones Oh, pones el profeta Puedes hacer tantas cosas, puedes hacer milagros Pero si no tienes amor, nada eres Pide al Espíritu Santo que te imparta su amor Dile y pártame tu amor Tu joven Que en casa no recibes amor Aquí está papá Dios Aquí está el Eterno para abrazarte Abraza a tu hermano o uno, dos, tres Abraza a tu esposa Abraza a tu esposo Vamos, muévate, muévate, muévate Abraza a tu hijo, padre Madre, abraza a tu hijo, a tu hija Oh, Jesús Hijo, que Dios te ha bendecido Necesitan amor Por eso cuantos jóvenes hay, están en las discotecas Están allá en el mundo perdiéndose Por falta de amor Por falta de amor Pero Él es amor Él te imparte su amor Él te imparte su amor Ahí por atrás no lo veo Abraza a su hermano Abraza a su esposa Abraza a su pareja Mira, corazones Volviéndose al Eterno Pastores volviéndose a Dios Juntamente con su iglesia Rey de mi corazón Dueño de mi corazón Eres Amado Jesucristo Rey de mi corazón Dueño de mi corazón Eres Precioso Jesucristo Aleluya Mi corazón es tuyo, dile Mi corazón te pertenece, padre Por mucho tiempo este corazón le entregué Lo entregué a los vicios Al sufrimiento, al dolor Pero hoy te entrego mi corazón Hoy te ofrendo mi corazón Límpiame Límpiame Sáname Libérame Libérame Se libre ahí, se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Precioso Sol Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre